El elenco de Casa Valentina Gustavo Garzón, Fabián Pena, Diego Ramos, Boy Olvi, Rony Serrano, Alberto Fernández de Rosa ¡Ay mi amor! ¡No me da el calor! ¡El calor! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Adelante! ¡Ay mi amor! ¡Me da el calor! ¡Pero qué placer! ¡Ay no puedo creer en estar con vos! ¡Ay gracias! ¡Me muero! ¡Ay me muero! ¡Ay me muero! ¡Ay pero estás divina Fabián! ¡Gracias corazón! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto hace que no nos vemos! ¡Ay estás! ¡A donde me sientas! ¡A donde quieras! ¡Ahí anda por ahí! ¡Cómo te va! ¡Ay! ¡Todas de rojo! ¡Las niñas de rojo! ¡Por favor! ¡Qué peinado maravilloso! ¡Vas a acá! 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 ¡Vas a ver! ¡Eh! ¡Susana! ¡Ay! ¡Rony! ¡Ay me encanta! ¡Ay me muero! ¡Qué divertido! ¡Ay, qué divertido! ¡Me muero! ¡Voy! ¡Nunca lo hubiera reconocido! ¡Voy y olvido! ¡Se te quise! ¡Está contigo! ¡Ay, qué tesoro! ¡Verte! ¡Hola! ¡Me muero! ¡No, qué divertido! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡De verdad! ¡Para que paso todo por acá! ¡Para que paso todo por acá! ¡Qué plaza! ¡Ay, qué genial! ¡Dios mío! ¡Casa Valencia!